¿Por qué todo el mundo está contento? No sé por qué todo el mundo está contento. Si nos vamos a caer del calendario, es el último día del 2012. Nos vamos a caer. ¿Pues dónde está el principio? Nos vamos a caer. A mí no me gusta caerme en los calendarios. Me hace daño. Me voy de puta. Me voy de puta.